Bueno, la proyección que hemos hecho es de 853 millones aproximadamente, que significa o representa un incremento de un 25,87% en relación al presupuesto del año, de este año, que estamos ejecutando este año. Sé que por ahí uno de los ejes fundamentales, y lo expresó en la comisión, la llegada a la tecnología en el tribunal fue clave en este proceso. Seguro. Si bien nosotros, una de las metas prioritarias que tuve yo al asumir la presidencia del tribunal en el año 2016, a mediados del año 2016, obviamente todo esto necesitó de este proceso que hemos transitado durante este tiempo internamente en el tribunal, primero con el acortamiento de hecho de todos los plazos, y ahora sí ya en un avance mucho más importante vinculado con la digitalización. Por supuesto que este proceso de pandemia nos apuró a determinadas cuestiones, como le pasó a todos en general, a los organismos, entidades y personas. Pero bueno, nosotros este año, en febrero del 2020, comenzamos con la digitalización de mesa de entradas, así que hoy nuestros expedientes son digitalizados, ya hemos cumplido dos de las cuatro etapas que tiene este proceso de digitalización. esperamos durante este mes cumplir con la firma digital, así que estamos avanzados, muy avanzados, y la verdad que es una aspiración legítima que en el 2021 sí podamos decir que estos primeros pasos hemos concretado y que eso se va a consolidar con la plataforma digital donde sí puedan acceder después los cuentanantes y responsables para hacer sus rendiciones a través de una plataforma. Muy avanzada también la obra del edificio, otro gran anhelo. Sí, por supuesto, eso sin duda alguna, yo hoy lo decía en la comisión, un profundo reconocimiento y agradecimiento al poder político que tomó la decisión de que el Tribunal de Cuentas tuviera su edificio construido, la sede única en Belgrano y Roque Pérez, Buenos Aires y Roque Pérez. La verdad que no solo yo cuando llegué, sino sé que era una aspiración de mucho tiempo, es el lugar donde está emplazado el edificio, es de propiedad del Tribunal de Cuentas, así que por supuesto que esto tiene que ver con el reconocimiento que el poder político hace a la institución, entonces por eso me parece importante destacar esto y esto no es más ni menos que revalorizar permanentemente las instituciones, darle el valor que tienen y que la sociedad exige que tengan. Otro aspecto que me parece marca la impronta de su gestión fue transparentar todo, se pudo conocer cómo el estado de los municipios, algunas causas, algunas sentencias. Sí, 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 absolutamente. Hoy lo decía y se lo decía algún diputado que me hacía alguna pregunta que no se entiende la responsabilidad de quien asume un cargo, esa responsabilidad sin que vaya acompañada con la transparencia de los actos que lleva adelante, ni viceversa. Entonces en ese entendimiento venimos trabajando en estos cuatro años y la verdad que podemos decir que hemos alcanzado muchos objetivos, seguramente que nos restan muchísimos más, pero creo que hoy en esa sinergia que tenemos que tener necesaria e imprescindible con todos los obligados a rendir cuentas, la asistencia técnica permanente, la capacitación forma parte de ese círculo virtuoso que nosotros como órgano de la Constitución que tiene que velar precisamente por el control de la renta pública, por las rendiciones, se hagan de esta forma a la que nosotros aspiramos. Yo quiero que cada funcionario que tiene obligación de rendir cuentas lo haga transparentemente y en el debido tiempo y forma. Creo que ese es el espíritu que hoy impera en la función del Tribunal de Cuentas. La última, ¿hay algún asesoramiento especial ahora con el municipio 77 que fue recientemente creado? En realidad la misma ley de creación establece que nosotros el Tribunal de Cuentas forma parte, lo hemos hecho ya con Pozo Azul, formamos parte de una comisión. Yo creo que en el caso de Pozo Azul la norma no lo establecía, esta sí, esta creación sí prevé que formemos parte de una comisión y por supuesto la integramos nominando a los contadores que van a formar parte de todo este proceso de arranque del municipio.